Bueno, este video ya será muy diferente a los demás, pues porque aquí hablaré sobre el mapping, pues que ya me dejó de divertir, unos siguen pidiendo futuro alternativo de África, otros siguen pidiendo de Asia, otros de paso, piden otras temporadas, y pues, antes en comunidad dije que esto me dejó de divertir, este, no parece que todos lo entienden o lo saben muy bien, pero que, pues sí, que ya no me divierte mucho esto, y pues, últimamente he hecho videos un poco más diferentes, videos que sí me divierten hacerlos, videos que sí me gustaron mucho hacerlos, y pues también es una de las razones por las que los futuros alternativos después me tardé más tiempo en hacer los videos, porque ya tenía menos ganas de hacerlo, como dije que me divierte menos, pues, pues ya lo hice menos veces y ahora pues, ahora creo que descansaré de los futuros alternativos, muy posiblemente regresaré hasta julio o agosto para ver si ya en esas fechas ya me regresan las ganas de subirlos, seguiré subiendo videos, seguiré subiendo videos, no se preocupen, seguiré subiendo videos como este, como gameplays, este, las pláticas, o como el iceberg, seguiré haciendo videos como esos, y pues sí, es casi todo lo que debo decir, nada más les pido, les pido que comprendan para, para no repetir la historia de un Juan cualquiera, que no la quiero repetir a ninguna costa, para nada, así que les pido que entiendan y que comprendan esto bien, y pues ya es todo lo que, casi todo lo que debo decir ahorita, así que pues, pues adiós, y espero que entiendan. Gracias.